... Mi vieja mula ya no es lo que era ya no es, lo que era ya no es, lo que era ya no es, lo que era ya no es... Ooooooh Mi vieja micro ya no es lo que era, ya no es lo que era, ya no es Tauwa me está enfocando a las minas de la calle con solo automático Al trasero Si, si, si Pasa una mina allí, oh, that ass Oh, that Edgar Oh, that gay Que wea Very homosexual Very gay Osea mi mono se esta dando vueltas para observarte a ti Si, mi mono tambien te mira a ti Tienes la mea chaca, oh Very auto, mismo gay Diferente ropa Culioo fleto, tiene una bufanda verde Es el mismo culioo que paso para allá pero se cambio la ropa Llevo a la esquina y volvió a pasar Trolazo No Ahí viene el amigo weon Tienes que hacerle parar weon Pare Tienes que hacerle parar weon ¡Pare caballero! Maneja como el pie con este weon Subámono igual Osea la wea pues bueno Pasando el cambio Usted parece conocido, me parece que ya pasó por aquí Yo no pasaba weon Fue mi infierno en un lado gemelo ¿Cuánto sale esta buena 300? 300 pesos Y ahí toma Edgar Pasale para adelante Lleno a los suburbios mas caros de aquí ¿A los suburbios mas caros? De aquí de los altos por favor Queremos ver casa porque nosotros dos nos vamos a casar el proximo mes ¿Están a casar? Si O ¿Dónde están de lunes bien? Que nada en realidad queremos ir a Nova City pero no encontramos pasaje ¿La aerolínea de acá? ¿La aerolínea de acá? ¿La aerolínea de acá? ¿Cuál tomate? ¿AeroP? ¿AeroP? O Aeromec Te recomiendo Aeromec Aeromec Pues no mas Pues no mames No wey Pinche pendejo wey ya Que esto va a empezar a ser como el mo weon Pues no mames matemos el chiste weon Pues no mames con el mo weon Ya no quiero hablar mas como mexicano en mi puta vida weon Andate carajo jode coño tio Tenemos un conductor trilingüe coño Ojalá nos pueda llevar a las casas que son mas quickies las mas bonitas Que tengan cuatro piscinas ¿Cuatro? Seria lo especial Mejor con cinco weon Si porque Ledgar y yo nos encanta bañarnos Si claro A mi me encanta bañarme en pelota A mi me encanta bañarme en calzoncillos Vamos a hacer una baja bien lenta ya Oh en calzoncillos si somos todos hombres weon maricon Tengo que respetar la velocidad que es de cinco kilómetros por hora Acelere Para ser un chofer de primera Acelera 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 conche tu madre Retrocede Abrete 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 Cachete Chofere 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 Hay por montones Ehhh Y chava Puta la mala cuea Nos tocó el mas weon Chofere 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 dale chofer anda chupando pico dale chofer que anda chupando pico ahi a rataplan anda chupando pico se le deja el chofer que anda chupando pico ay aquí estamos hablando po aquí si que estamos hablando po aquí esta la high society aquí si es que la high society te gusta aqui o no? esta casa me gusta esta casa me gusta esta casa me gusta Edgar bájate a verificar si hay que abrir la puerta te puede dejar pasar po estoy cagando se murio se murio mataste a mi futuro esposo pero porque ya habrá ahí en la puerta po Edgar te pide ante el auto que hice andamos por las murallas como spiderman na 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 spider bat me cagaba en la micro hueon como se me hace a mi familia ahora le cagaba el negocio al caballero hueon nunca había tocado un techo en una micro hueon sabe que señor voy a tener que pedirle disculpas por mi pareja porque voy a decir que viene a hueon no mire lo que le hizo su mire lo que le hizo su anarquia hueon anarquia no fue mi intencion se lo pago se lo pago señor yo le pago el este se lo prometo ah mira el mandril esta rompiendo todas las ventanas edgar comportate hueon yo te ayudo a salir compadre se metió bajo de la boca lo esta haciendo hueon esta dando vuelta no no ha recuperado su negocio exitosamente ahi ahi si what es tu que hace esto si es mía pero que nada tiene sentido si que acabamos la tira hicieron mierda la puerta de mi nueva casa no o oh 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 perdon oh perdon ah uah Disculpa, weón ¿Qué, weón? ¿Qué te pasó? Weón, ese culiao entró a atropellarme y se fue Lo envié yo Era el enviado de hype, weón, entró, me atropelló y se fue el culiao ¡No, no lo disparé! ¡Es inocente! ¡Mexicana, culia! ¡Ven pa' acá! ¡No es mexicana, weón! ¡Es una espalda de mierda, weón! ¡Pues, no, no, no! ¡Tu madre, ven pa' acá! ¡¿Cómo? ¡La cuchillo! Maricón, weón Tienes mano con la peronidita, weón ¿Y ese era nuestro conductor? Weón, te está cuchando toda la gente ¡Pues, no mames! ¡Te sacas toda la chucha! ¡Pues, no mames, wey! ¿Tienen los pagos, mi idea? ¡Oh! ¿Qué pasó? Lo sacrifique ¡Pues, me chingaste, wey! Tenía el mal de la vaca loca, wey Había que sacrificarlo, wey Está infectado, weón, era para que no sufra el mal ¡Pues, esto me lo pagarás! ¡No, no más! ¡Pues, que, esto no es Minecraft, wey! ¡Aquí, no, no tienes fallo, wey! ¡Miren el meme a cagá que dejaron aquí, weón! ¡Si es ahí, dónde está! ¡Si es ahí, los santos! ¡Pues, que me lo chingaste, wey! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡La manza, cagá! ¡Pues, pero explotó hasta el Jaime! ¡Pues, pero explotó hasta el Jaime! ¡Pues, por qué salgo a la chucha! ¡Oh, me caí dentro del auto! ¡Qué hueá! ¡Ay, que ni cometiste la muralla de acá! ¡Ve! ¡Oh, oh! ¡Estoy dentro del auto todavía! ¡No, wey! ¡No, chingame, wey! ¡Si, si yo de ahí me subo! ¡Hola! ¡Ah, me llevo con él! ¡Me llevo con él, weón! ¡Tengo su cabeza en mi guata! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ay, car! ¡Llenos, amigos! ¡Lo único que queremos es pasear por los santos! ¡Estamos parados arriba de su pene! ¡Te doy cuenta! ¡Sí! ¿Estás maldito conmigo? ¡NAAAA! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hueón hace! ¡Mira ese... ¡Ja, ja! ¡Servo, wey! ¡Ah! ¡Me metí el pico en la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo grabé, coche de tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, quedarse, quedarse, quedarse! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Jai, por la ventana, weón! ¡Ay, el loco malabonda, weón! ¡Si queremos pasear, nomás! ¡Solo pasear! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uno que se pare bien arriba de mi pico! ¡Uno que se pare bien arriba de mi pico! ¡Eso quiero! ¡Jaime, párate en mi pichula, gracias! ¡En los cocos! ¡Ya! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hueá! ¡Ah! ¡Quiero hacer rápido! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Te tomo los cocos en la boca, vean! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena, vean! ¡Viste la reja, wean! ¡Sí! ¡Concha tu madre, wean! ¡Atravesó el cuerpo del Edgar! ¡Dale otra vez! ¡No llegué a tepear, wean! ¡Looooooool! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nooooooool! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues estábate, wey! ¡Pues llegamos al cerro! ¡Ja, ja, ja! ¡Que llegamos a Vice City, wey! ¡Uh! ¡Te tengo que llegar a Vice City, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Me tiro para abajo el mapa! ¡Después me subió! ¡Después me bajó de nuevo! ¡Y me subió! ¡Mmm! 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 ¿Cuántas veces más te subí de ahí debajo? ¿Por qué no nos contáis más en detalles? ¿No escatiméis detalles? ¿No escatiméis detalles cochinos? ¡Cuéntanos! ¡Cuéntanos! ¡Todos esos detalles cochinos! ¡No te reservís nada! ¡No te reservís nada, wey! ¡Cuéntanos! ¿Qué más te hizo? ¡Me dolió el colito! ¿Pero qué más? ¡La pichulita! ¡Uuuh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chucha, weón! ¡Se fue una caleta de embajar! ¡Yo me bajo, weón! ¡Yo me bajo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Caí del techo de la casa y me reventé, weón! ¡Ya! ¡Yo quiero, yo quiero ahora verlos volar, weón! ¡Quiero verlos volar! ¡Me dejan de tensar este auto! ¡Está como un choco a este lado! ¡Te lo está dejando bien bonito, Edgar, weón! ¡Está quedando maravilloso! ¡Esto va a ser un turismo, weón! ¡Tiene forma! ¡Está tomando forma de turismo! ¡Está tomando forma de turismo! ¡Está tomando forma de turismo! ¡Ahí, ahí, ahí, justo! ¡Qué quiere decir tu turismo, weón! ¡Y lo vaya a tener, weón! ¡Esa rueda! ¡Ahí, justo ahí! ¡Oh, weón! ¡Igual al turismo, weón! Te va a sacar una foto y lo va a subir a Facebook Le va a poner el nuevo turismo de Edgar ¡Oye, está bacán, weón! Por el diseñador Jaime ¿Sabes qué, Edgar? Dime Mira, si le pegamos un poco acá y lo aplanamos un poco más ¡Vamos a hacerle la moto! ¡Está quedando bien! ¡Está quedando súper lindo! ¡Tienes que partirlo en dos! ¡Me he hecho todo manpower! ¡Pártelo mitad y mitad! ¡Te hacéis dos motos! ¡Cuidado conmigo, weón! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Ligamos! ¡Siempre, siempre en la pica el Edgar! ¡Siempre queda en la pica! ¡Mira! ¡Te enserroba para siempre! ¡Siempre en la pica el marido! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Nos, tengo que hacer más presión, weón! ¡A mi lado, hacia mi lado, hacia mi lado! ¡¡Concho tu madre! ¡What! me mataron y aparecian 500 metros de altura cayendo en caida libre weon y girando como un trompo y ahora como chucha llego a la mierda weon no que eres weon chesuare estamos hecho mierda es que ando en auto en moto es una moto ya es que es una moto pero esta tirado para afuera dale dale no esta bien ahi va malo me es weon ahi va malo me es weon cagado noo cajo cajo al agua que mala cuida weon cajo al agua weon yo me hundo con mi barco ya se hundio ya weon capitán se hunde con su barco weon que hundio contigo mi planeta me necesita dale nuestro planeta nos necesita en este momento uuuh uuuh arrenca la lleva tirado exploto uuuh esto es placer para el auto uuuh 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 ese auto esta bueno para volar weon que marca era que wea el doyo la casa weon no mira mira lo que hace mira lo que hace que fue ese me deja ver que yo tío mira que wea le pasa a este culiao que le pasa a jajajajajaja que le pasa un este octono uuuh escutado dispararon un poco vistas violento weon ay weon en medio de los lomos de toros pasar por encima de culiao mira chico guato culiao la voy a aplanar eso queris? si queris dejarlo plano? aplanemos guato chucha chucha nooo es la tranca de la puerta lesgar pero no lo puedes matar pongamos al gordo para trancar la puerta lo estoy corriendo y lo estoy corriendo para poco jajajaja puta el gordo conche de tu madre weon dale ta haciendo caca ta haciendo caca weon es momento de servir de tranca no de cagar tripa cagar todo el día me hago las dos tutoriales gta 5 como escapar de la fuerza policial ajo los pocos van a matar de la zona nos vamos a salvar tengo una estrella ahora corran de los pacos weon la guato es conche de tu madre weon apurate 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 oooohh conche de tu madre a la mierda al infinito y va alla weon pacos culiao me echo en el pico a toni del marco somos un cometa weon a toni del marco weon jajaja bok jajajaja gabin que tu madre estaba parecido a una hélice del ghost en los huevos girando oh weón fué, éramos como el cometa de halita y te diste cuenta weón echábamos fuego para atrás wey estamos re locos pide, estamos re locos estamos todos locos están todos re ocupados, re chivales, loco este es el que vuela? si va a empezar a saltar la coche tu madre este es el autovolador oh weón, pero salió cualquier sangre weón viste como quedó todo lleno de sangre en culián tenía puras llagas, era como jesucristo nooo, no se ve nada estamos sobre las nubes weón estamos sobre las nubes, mirate, mirate me morí yo no morí weón cayendo oh no, 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 no oh, de verdad la tierra es curva weón si? es redonda de verdad es redonda loco loco, loco o sea que ni siquiera se ve lo santo se ve lo santo a la coche tu madre ese es el autovolador como gira weón oh, no weón ah super weón todavía no cae, todavía no cae parece, yo me tire y me pegó con la puerta el auto y me mató Diga el agua, veo Vice City, no, se mató, dice que yo te mate por buen leal, si, 280 por 720, Jaime veis lo que yo veo, ¿quién?, ¿tabas tú montada?, ¿lo viste weón?, ¿estabas culiando? y el weón se fue, por eso se echó pa'l lado, mira me dejó toda, voy a la limusina weón, ahora se va pa'l, mira como quedó po' weón, y por si una culia quedó como, quedó como en cursiva weón espérame un poquito, está entrando otro auto, ¿qué mierda?, ¿viene un estacionamiento público esta weón?, weón, entran y salen, ¿qué mierda?, yo sé timbre con estos lugares, me pone incómodo le voy a dar el estacionamiento y no otro, ni otro inquilino enserio weón, ¿qué wea esta gente weón?, no, no lo chequíes weón, estos culiados son violentos y eso es lo que hace weón, si pues eso hacen lo ha hecho dos veces, se da la vuelta la manzana y lo vuelve a hacer ¡canceremos! cambio culiado impecioso, weón, la forma más, weón, que pegue ese weón jajaja ahí sí, ahí sí, ahí sí ooohh mannee, chiquito madre llegamos a la ciudad calma, calma, la controlo, la controlo ooohh weón no los veo weón, llegamos al centro de la ciudad no hizo que cagar weón otra vez, otra vez, otra vez Salió que se arrejó No, otra vez, weón Déjalo en chat Durante Sí, weón Uy, qué desagradable este culiao, weón Déjalo en chat ¿Qué pasa por desagradable? Es un peor regular Es peor que niño rata, weón Edgar, controla tu pichulo, por favor No, weón, weón Mira el pedazo de chorro que tirá ahí pa' dentro Intermitente, intermitente Controla el pichulo ¿Qué pasa por desagradable de la casa, weón? El pedazo de chorro que tiró Controla el pichulo, Edgar Edgar, controla el pico En serio, weón No lo puedo controlar, weón Mira, mira, weón Se volvió loco el pene este, weón Edgar Erección Weón, caché en medio de chorro No, si por eso se me odora en ir al baño Imagínate la casa este culiao Imagínate la casa este culiao Imagínate la casa del baño Que tiene que tener Te voy a ir a la piscina del caballero, weón Es gratis Es gratis, weón Te voy a llenar Espera, espera, espera Quiero mojarme, quiero mojarme Te agradecería infinitamente Si pudieras chelear Mientras vamos volando Te voy a chelear, weón Pongan ustedes por dentro Espérate, placer Oh, no Tírale chele, tírale chele este, weón Tira un poco chele Tírale agua, weona Tírale agua Ya vayense No, me botó Weón, me pegaste Pega el pero fuerte ¿Qué me pegaste? Me lo trae, me lo trae, me lo trae Me lo trae, me lo trae Me lo trae, me lo trae Me lo trae mismo, weonao Te va a bañarlo Un niño rata culiao, sale ¿Quién se va? Se va Me he colado esto, weón Hició un ataque de amigos Sucierto Otro culiao más, mira Oh Los culiao scumban, weón Podríamos de verdad hacer un especial De mandarlos toda la mierda Permiso tio Jaime, no me intencion molestarle ¡Oh, oh, oh! ¡Hueón, che, tu madre! Chelea Chelea mierda, chelea Los dedos Chelea ¿Pasa, weón? Aquí mismo ¡Ooooh, chacelo encima! Llegando la cuarta Un almacen Hola weón hermoso Me viene tan corpo y jajaja Weón, salimos hacia arriba Si, weón salimos hacia arriba volándose arriba también te caí a chele voló a verano jajaja y en el buqueán les llaman pero el chile maravilloso la endeberó pero no se ha tuyo bueno como éste la web es no lo tomó hoy lo bueno en serio si es la que se vuelve en serio en el campo web y siguió trancado y y vuelven más la rata muerto documento no importa un pico virate rata te mojo hueona te mojo mojate gorda todavía esta vivo jaime no lo oge lo mate lo mate a pura chelen jaime yo se que tu sabes lo que hay que hacer yo no se que nada se jaime yo se que tu sabes que yo se que tu sabes que yo se que es lo que tienes que hacer yo se que tu sabes que lo que hay que hacer es bien weon me sirve un pico la wea brutal eso habia que hacer pues no mames wey oh weon uos catrr otra mojalo un po hay que la puerta culianto what se piki o du el mapa ¡Tiro! 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 ¿Dónde estamos en el cielo? ¡Dios! ¡Dios! ¡Me vas a lanzar! ¡Ayuda! ¡Lo tengo paracaídas! ¡Lo tengo paracaídas! ¡Lo tengo paracaídas! ¡Lo tengo paracaídas! ¿Ves el mapa o no? ¡Huevón! ¡Fue hermoso! ¿Dónde salió? ¡Me fui! ¡Ah! ¡Ay Jaime! ¡Esta es para ti Jaime! ¡Te lo dedico! ¡Estaba acumulado! ¡Te gustó esa zorra! ¡Te mojo! ¡Chelen! ¡Chelen para todos! ¡Se movió la wea! ¡Ay! ¡En el potito no! ¡En el potito! ¡Oh! ¡Lechéame el ano! ¡Lechéame los cachetes maricón! ¡Ay! ¡Lechéame como una de tus chicas francesas Jack! ¡Conchelo! ¡Ajá! 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 ¡Mi potito! ¡Me duele trasero! ¡Me mataste wea! ¡Nooo! ¡Pero morí con el culo parado wea como un hombre wea! ¡Morí con el culo parado como un verdadero hombre wea! ¿Qué le pasó Edgar? ¡Hay un cuenón peleando conmigo! ¡El culo no me puede pegar wea! ¡Jajaja! ¡Eriviota! ¡Oh! ¡Cochitubare wea! ¡Ajá! ¡Pegame! ¡Cochitubare! ¡Pegame! 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 ¡Oh! ¡Me pegó por la chucha! ¡Pegame! ¡Bienvenidos a esto que se llama! ¡Rodeo Xtreme! ¡Ahh! 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 ¡Qué pasó! ¡Pues mames wea! ¡Pues mames wea! ¡Puedo hacerme! ¡Conchitubare! ¡Ahí está! ¡Ahí está weón! ¡Oh! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Mantaste derecho nomás! ¡Jajaja! ¡Soy superman weee! ¡Ajáklame bien! ¡Puesrees que van! ¡Ivan! ¡Ivan! ¡Sos divino Iván! ¡��게! ¡Buidaooo! ¡Ah! ¡Listo! ¡La hueves se ve conchetumare! ¡Sóper huevón! Manejando un super auto ¡Por las murallas! ¡Chupa la penca! ¡Garra el coco! ¡Abreta los cacheteten Jaime! no he la conche a tu madre, a meterte al pico, maricón reculiao ven po, mano maraculiao no puedo, quedate quieto estas haciendo mierda el auto se sale ah como quedó la wea no tiene parte del auto wa para choque no existe alguien lo rayo ya uno dos tres tres no quieres weon que se me de la escalera weon dale hace que te saliste si si esta muy dificil ay 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 ooooooh pues me sali wey Ivan que? Ivan subime adentro meteme en el hoyito ya voy yo no puedo, no me sale es que mira Edgar, hay que hacer esto puta la huevada eso noo que me pega bueno si puedo cambiar ese auto con chetumare que buena risa con chetumare mira, un helicóptero hola Ivan hola resulto ay 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 el agarre nooo ay 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 deja intentarlo yo solo yo no puedo wey pero cabro reculeado que estas haciendo metí en tu auto ya ve deja intentarlo deja agarrar velocidad ahi agarre la velocidad suficiente y me fui otra vez a la mierda no puedo wey lo hice lo hice mirame mirame como lo estoy haciendo he logrado controlar el toro ah si me hice la mierda ah ya 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 tranquilo eh chetumare 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 vamo vamos con chetumare vamo que hace mi turismo huevano pe turismo pe caerme cuidado no sapila jajaja malo que wey para traer auto culiado y vos que así lo exploras igual mhm ¿te das cuenta lo que significa esto? jajajajajaja que se acabo el video? noo es una caceria de bruja ahora noo Jaime stop y a mi van ¡Oh! ¡Me he matado! ¡GIOON! ¡HEDSHOT! Pensé que me había matado el helicóptero, weón. Yo estaba a punto de subirme al ganchito de Iván e irme. ¡HEDSHOT! ¡Ya sé que fue el headshot, weón! ¡Te rompí el cráneo! Ya, perdóname. ¿Me perdonáis? Me perdono. ¿Qué lo estás haciendo, weón? ¡Ya, weón! ¡Rodeo extremo! ¡El último que quede con vida! ¡Ahí está! ¡NOOOOO! ¡Na puta madre, Iván! ¡Gano el Edgar! ¡El único que iba a él! ¡Pégame, pégame, pégame! ¡Ahí estamos los tres! ¡Ahí quedé, weón! ¡Estamos los tres! ¡Sí, estamos los tres! ¡Estamos los tres! ¡Jajaja! ¡Hasta que pudimos, concha de nada! ¡Puta, no los veía los dos, weón! ¡Me veía yo nomás, en verdad! ¡Llegueme hasta el infinito! ¡Llegueme hasta la estrella, igual! ¡Voy contigo! ¡Ven conmigo, gente! ¡Llegueme de paseo! ¡Llevan a las estrellas, Iván! ¡Ay, qué lindo! ¡Adiós, Edgar! ¡Nos vemos en una mejor vida! ¡Anda la mierda, culiado! ¡Llegueme al infinito y más allá, Iván! ¡Edgar va con la... ¡Te veo la chala, Edgar! ¡Edgar! ¡Ah! ¡Te veo la chala, Edgar! ¡Edgar! ¡Chúbame al pie, weón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Vamos flotando! ¡Vamos flotando! ¡La magia de la televisión! ¡A la derecha, a la derecha, weón! ¡Ay, no! ¡Vamos planeando, vamos planeando! ¡Torquilo! ¡Ay, no, ahí no! ¡Torquilo! ¡No, weón! ¡Lo hice! ¡Concha tu madre! ¡Lo hice! ¡Muchas gracias, caballero! ¡Aterrice en la calle! ¡Muchas gracias, caballero, por traerme! ¡Lo grabaste! ¡Yo también, weón! ¡Sí, weón! ¡Lo grabaste! ¡Es lo más impresionante, weón! ¡Lo voy a llorar! ¡Toma! ¡Ya, yo no lo tengo que ver! ¡No, alejalo! ¡Ándalo! ¿Pero es algo contra mí? ¡No, weón! ¡Ven, ven! ¡Aquí el skin! ¡Ya, weón! ¿Pero es algo contra mí? ¡No, weón! ¡Es un día macabra, ¿cierto? ¡No! ¡Si no es algo contra ti! ¡Esta es lo tuyo! ¡Está sapeando este loco, weón! ¡Lo que va a pasar, pues, weón! ¡Me estoy desesperando ya, weón! ¡Me voy a ir! ¡Ivan! ¡Se lo hice, pues, weón! Bueno, me espaco otra vez. ¡Ivan, ¿qué estás haciendo aquí, Iván? ¡Culeado rata! ¡Me empujo y se fue! ¡Me empujo y se fue, culiao! ¡No, mira! ¡Me mandó mercenario! ¡Jaime, no! ¡Jaime, culiao! ¡Jaime, no! ¡Dime qué estás haciendo! ¡Si no es para vos, weón! ¿Para qué ni? ¡Ya, dale! ¡Estoy matándole! ¡Ya, latino! ¡Jaime! ¡Jaime! ¿Puedo ir a ver? ¡No, weón! ¡Puedo poner en modo pasivo ahora! ¿Puedo ir? ¡Puedo ir! ¡Esperate, pues, de ahí! ¡Vamos para allá, weón! ¡Quédate allá! ¡Pues, te viene Jaime! ¡Lo va a ver todo, weón! ¡Yo lo contengo! ¡Mátalo! ¡Jaime! ¡Atrás, weón! ¡No! ¡Déjame! ¡No! 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 ¡Vamos a buscar Jaime, weón! ¡Vamos a buscar Jaime, weón! ¡Vamos a buscar Jaime! ¡Jaime! ¿Qué me vas a hacer? ¡Ven, po! ¡Díganme! ¡Te venimos a buscar! ¡Vamos de paseo! ¡Vete, vaya! ¡Puta! ¡El weón casi me mata, weón! ¡Ven, po! ¡Jaime! ¿Dónde estáis? ¡Me maté! ¡Para qué te mataste! ¡Es que la presión fue mucha! ¡Le estoy dando besitos a Ledger! ¡Jaime, trámelos! ¡Aquí estoy! ¿Me puedo subir? ¡Súbete con el Ledger y agárralo a besos, weón! ¿En serio? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué híj! ¡Ja, ja, ja! ¡Te está sudando el pico, weón! ¡Weón, weón, weón! ¡Qué! ¡Qué! ¡Oh! ¡Le está chupando! ¡Cado el glitch! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué weá pasó, weón! ¡Poteaba con el glitch, weón! ¡Qué pasa, weón! ¡Qué está pasando con esto, weón! ¡Qué está pasando con esto, weón! ¡La cago! ¡Weón, si no te íbamos a matar, weón! ¡Qué pasa, como te moriste! ¡No viste el glitch, weón! ¡Puta, el cabrón puleado este, weón! ¡Que no puede confiar en nosotros tres segundos! ¡No puede! ¡No! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Que los conozco, weón! ¡Si no te íbamos a matar! ¡Te matamos! ¡No, weón! ¡Te mataste solo, enfermo, weón! ¡Que la presión fue mucha! ¡Enfermo, weón! ¡Y el jefe me quedo con el casco puesto! ¿Lo ves con el casco puesto? ¡Qué juego! ¡Sí, weón! ¡Parece enfermo ahí acuchando el aire, weón! ¡Pero díganme si no merece la muerte! ¡Mírenlo! ¡Sí! ¡Tengo miedo, weón! ¡Mire ese culeado, weón! ¡Mira cómo está pegándole un pozo! ¡Míralo! ¡Lo sacrifico, weón! ¡H ¡Llegó tu hora! a ver llegó tu hora estoy jugando el fierro weon tomo ese aprecio yo no hace 4 ya no se quien la uso en caso de emergencia si tu puedes respetarlo a todos weon llevamos 40 minutos tratando de hacer esto tenemos live a las 8 weon uno, dos, tres no alcance weon, alguien disparo antes Jaime culiao no vas a salir al mismo tiempo, yo creo no disparo antes es demasiada presión, estoy a punto de matarme conchetumax ese no fue Jaime weon son ratas weon, par de weones son ratas este mas rata es igual de rata los dos weones 40 weon 45, no hay moto tranquilo, veo un weon con una C4 en la mano claro, ¿se deberían pegar la cabeza? no me da miedo como suena esa wea yo tengo acá el lacrimogeno no, no, no lo alargan más y más alargan las weas weon, lo alargan conchetumadre, ¿por qué? ay de weón, ¿no? ¿que sirve para otro capítulo? pero venga el culiao, ya está enojado está enojado está enojado está enojado, sirve una rata, ¿con quién no se enoja con vos? sinceramente deje ya está enojado lo estoy matando ya ha llegado Carlos Pinto matando sí yo voy llegando dzieci asi como murió y se llevo a laver con él jaja va a llegar los pagos weon y va a cagar el clip de nuevo ¿porque estoy chito vecino en la calle? ya pues ven, weon, para que le toque el pico al Edgar eso es lo que quiero que hagas, es que le toquen el pichulón nada más por el amor de dios tan difícil es? Jaime, tenis live weon más tarde estoy atrasando todo weon, atrasando es un pico, es un pico de veras weon esto es como 5 pico esa weon un pico abstracto no? si te llevo una pichulita, como la tuya deja prender la tula y me mata ahi espérate, mira donde va a llegar el fuego ¿perdi la tula o no? no, ahi esta no la vi weon que suena más hermoso weon ¿cuánto le echas le echas? yo no fui weon, hay live hay live hay live por favor que hago la moto? puta los picos weon uno dos tres ahi esta, ahi esta, sube de la moto sube de la moto que? jajaja jajaja que dios que esta haciendo? subete, subete agarra el pico de rato jajaja no lo veo jajaja me weon no puedo, no puedo no puedo pararlo, edkar detiene potito 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 sube de la weon dale dale Uy, conchitumar, y te di fuerza Edgar, weo, ¿no? Nooo, weo, no sé, lo estoy diciendo Deja, deja que se vaya, deja que se vaya, déjalo, 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 si se va a ir ¡JUTOLE, Edgar! Ya dale, dale, ahora sí ¿Eso es el bug del juego, Aníbal, el culio lo hace? ¿Lo hace para molestarnos, Juan? Los males El rata Yo los llevo a la victoria, al infinito y más allá, en el bus, en el autobús mágico ¿Qué, wea, está pasando allá afuera, Juan? ¿Rata? Rata ¿Qué? ¡Pero weón! Eso no había pasado a mí, weón ¿Pero qué, wea, está pasando, weón? ¡Eso trata de ratas del juego! ¡Ya lo veían a Linkar, weón! ¿Así de ratas, tú? Deja, deja que haga lo suyo, deja que haga lo suyo, él quiere entrar Deja que sea, Freddy Él quiere entrar, déjala, mira, mira como trata de entrar Y choca toda la pez ¡Estoy cuidando, weón! ¡Quiero entrar a la cruz! ¡Quiero entrar a la cruz! ¡Yo sé jugar! ¡Tenía una pistola, el culiado choro! ¡Puta la wea, mira! En serio ¿Cagó? Deja que salga Es ahí, ahí ¡Tiene que volar! ¡Ah! 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 ¡Esplotó el culiado! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hueon, Flavio! ¡De verdad que es circular el mundo, weón! ¡Es redondo! ¡La tierra es redonda, weón! ¡Es redondaaa! ¡NICO! ¿Qué hago? ¿Me tiro? ¡No, no! ¡El trompo mío! ¡Estoy sacando millones de RP por hacer el aire! el autobús mágico pip 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 weón todavía voy cayendo, no tengo pa rato, tengo pa rato pa no caer aquí me aplastaste weón estoy en el infinito weón, donde estoy? weón, estoy apuntando pa arriba pa verte y no te veo weón estoy en el vacío, estoy sobre las nubes amigos todavía no caí? creo que estoy en el olimpo, estoy retrocediendo al parecer si, estoy avanzando weón, estoy avanzando deja que voy cayendo y todavía no caigo, ahí estoy viendo la tierra, espérate, déjame verla la wea hermosa weón, no lo sé, la verdad que no lo sé, en un momento pensé que me había muerto y que era el cielo, ahí veo a los santos, conchito, vale caigo weón ay que lindo, ay que lindo y quedé vivo weón, tu micro sobrevivió? que huele? si si, vamos de paseo, pim pim pim, en un auto feo pim pim pim, pero no me importa, pim pim pim, Jaime se la come, pim 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 hazlo por el Dios ¿no te Анто? un niño está hermosaje yo, su trabajo como que Gracias por ver el video.